en una entrevista en vivo. Son las 7 horas con 44 minutos, damos la bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, el ex precandidato a la prefectura de El Azuay por Movimiento Unidad Popular y lo acompaña en su fórmula Luca Palanca, como habíamos señalado. Al tiempo de darle la bienvenida y saludarle, doctor Ceballos, quisiéramos preguntarle cómo marcha este tema. Siempre se previó que iba a ser un tema discutido y posiblemente impugnado la candidatura de Luca Palanca por su doble nacionalidad, italiano-ecuatoriana. Ponemos en pantalla el artículo 95 de la Constitución Ecuatoriana que señala los requisitos para inscribir candidaturas para cargos de elección popular. Y el primero, para presidenta o presidente y vicepresidente o vicepresidente de la República, se requiere ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido 35 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura, estar en goce de los derechos políticos, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Y el artículo 2, o el numeral 2, para ser asambleísta, representante en el Parlamento Andino, gobernador o gobernador regional, consejera o consejero regional, prefecto o prefecto, viceperfecto o viceprefecto, alcaldesa o alcalde, distritales y municipales, concejales o concejalas, distritales y municipales, o vocales de las juntas parroquiales, se requiere haber cumplido 18 años de edad al momento de inscribir la candidatura, estar en goce de los derechos políticos, haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura, constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo, en el último proceso electoral, y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. Las y los representantes ante el Parlamento Andino, además, deberán cumplir los requisitos, las leyes o convenios internacionales que rijan la materia. Esta, la norma general, la norma constitucional, ¿qué es lo que dice el Código de la Democracia, doctor Ceballos, y cuál es el problema que la Junta Electoral de la SUAE, ha encontrado en la candidatura de Luca Palanca, que ha constituido un llamado de atención y el requerimiento de una aclaración y de presentar pruebas, evidencias, sobre la pertenencia del candidato Luca Palanca al que Cantón Cuenca. Le escuchamos. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Roxana. Un abrazo para ustedes, para todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de Antena 1. A todos, una buena semana, una linda semana. Efectivamente, nosotros queremos anunciar a la ciudad, a la provincia, de que Luca va a ser candidato a la alcaldía de Cuenca. Lo que ha hecho la Junta hace tres días es plantearnos la subsanación de la candidatura de Luca Palanca, porque de acuerdo al reglamento, artículo número 3 de inscripciones, Luca Palanca debía subsanar la consideración por las cuales no votó la elección pasada. Está claro y evidente que Luca no votó la elección pasada. Esa es la única observación concreta que se hace. Exactamente. Y esto tiene que ver con la pertenencia que dice el reglamento de inscripción de candidaturas, que supone que para determinar la pertenencia a un candidato debe demostrar que vivió dos años en la misma jurisdicción para la cual plantea ser candidato. Y entonces tiene esta concepción o tiene esta visión el reglamento para que no haya personas que siendo de otros cantones vengan a ser candidatos en el Cantón Cuenca. Digamos, tiene esta cierta lógica. ¿Qué es lo que pasa en el caso concreto de Luca Palanca? Luca Palanca se nacionaliza o obtiene su nacionalidad en enero de este año, enero del año 2022, del año que estamos cursando. Por ende, no podía él ser candidato o votar en las elecciones del 2021. ¿Qué es lo que dice la Constitución, el Código de la Democracia? Dicen que aquellas personas que tienen nacionalidad extranjera, de la fuerza pública, adultos mayores o jóvenes entre 16 y 18 años, tienen un voto facultativo. En otras palabras, no tienen la obligación de votar. En este caso está en curso el candidato Luca Palanca, nuestro compañero y amigo Luca Palanca. Por lo tanto, lo que hemos demostrado a la Junta Provincial Electoral es que no se le puede exigir a Luca otro requisito más que estar empadronado, tener la nacionalidad ecuatoriana, como usted bien acaba de leer, y por supuesto, haber vivido dos años en la jurisdicción. Y eso es claro, evidente, notorio para toda la opinión pública, que Luca lleva más de nueve años viviendo en la ciudad de Cuenca. Y eso es lo que hemos demostrado y ratificado ante la Junta Provincial Electoral el día sábado, para que la misma, como bien decía Roxana, hasta el día de hoy pueda emitir un criterio, creemos nosotros, en derecho y en justicia, inscribiendo la candidatura de Luca Palanca. Abogado Ceballos, buenos días. De ser negativa esta resolución o respuesta de la Junta Electoral, ¿qué tienen previsto ustedes? ¿Ustedes insistirán en la candidatura de Luca? Entendemos que hay dos instancias más a las que podrían acudir. Sí, a ver, no creemos que sea negativa, porque creo que los argumentos están claros. Para ser alcalde asambleísta, Gustavo lo acaba de leer con precisión, y la Constitución es la máxima de las leyes que tiene nuestro país. Se requiere ser ecuatoriano, y para ser ecuatoriano en este país se dice es por nacimiento o también vía nacionalización. Luca es ecuatoriano vía nacionalización. Por lo tanto, no creo que la Junta Provincial Electoral niegue la candidatura, porque estaría estableciendo, digamos, una ilegalidad absurda, completamente absurda, que es negar un derecho político a un ciudadano ecuatoriano, a un ciudadano con carna... ¿Hasta cuándo tiene la Junta para dar este veredicto? Hoy. Hasta el día de hoy. Será a las cinco de la tarde. Hemos gustado que tienen, digamos, la Junta tiene los plazos que se dan jurídicos, por lo tanto tienen hasta las once y cincuenta y nueve de la noche. Se cursa todo el día de hoy para que la Junta Provincial Electoral pueda dar su veredicto. Ya, vayamos a los recursos que le preguntaba Rosana. En ese escenario que puede darse, está dentro de las posibilidades de que la Junta, por la razón que sea, vaya a negar la candidatura. ¿Qué vendría después? Vendría lo que se conoce como una impugnación al Consejo Nacional Electoral, al Consejo Nacional Electoral, perdón, le decía, y luego de eso vendría también una apelación al Tribunal Contencioso, dos instancias más que caben, de acuerdo al alimento de la democracia. Sin embargo, creemos que hoy mismo la Junta Provincial Electoral va a dar curso a un derecho político, que es el que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ante una negativa definitiva del candidato, que es otra posibilidad que eventualmente podría darse, ¿qué opciones tiene la coalición de ustedes, Unidad Popular, para poner otro candidato? Bueno, con Luca hemos conversado y vamos a ir hasta las últimas consecuencias en términos de asumir la defensa de un derecho político. Creo que hoy estamos hablando no de la discusión de la candidatura de Luca, sino de que sería un precedente nefasto para la provincia de la SUAI que se retire de la lida electoral, de la papeleta electoral, a un candidato, digamos, sin razón alguna. Porque como hemos conversado, Gustavo y Roxana, no estamos hablando de un candidato que tiene inhabilidades que plantea la Constitución. Por ejemplo, tener o deber alimentos a sus hijos, o tener contratos con el Estado, o haber caído en peculado, o tener sentencia ejecutoriada. Todas esas, o ser parte de la fuerza pública, todas esas son inhabilidades. Ninguna de esas le caben al candidato Luca Payanca. Es decir, Luca no le ha robado al Estado y no ha tenido contratos con el Estado. Por lo tanto, insisto, sería nefasto que la Junta Provincial Electoral, desde el inicio del proceso electoral, viole un precepto fundamental, que es el derecho a elegir y ser elegidos. Ciertamente, Gustavo, debemos decir que en el máximo de los casos lo que habría es una especie de... No hay... La ley no prevé estos casos. Por lo tanto, el derecho y el principio de pro-participación que se denomina en términos electorales es el que debe prevalecer. ¿Cuál es el derecho a pro-participación? Primero, el hecho de que si existe cierta oscuridad o no existe cierta determinación en la norma, se establece que la norma, las decisiones del ente, en este caso electoral, tienen que ser lo más favorable para la participación electoral, para, digamos, fortalecer el derecho político de elegir y ser elegido. Por eso, estamos conscientes de que iba a haber cierta discusión. Pero yo quiero aclararle también a la ciudadanía que no hay una negativa de inscripción por parte de la Junta Provincial Electoral. Lo que hay es una normativa que tiene que cumplir la Junta Provincial donde nos mandan a subsanar o explicar en otros términos el por qué el ciudadano Luca Payanca no pudo votar el año 2021 en la elección presidencial. Y hemos presentado todos los documentos y por eso estamos seguros que la Junta va a fallar en derecho y en términos de que la papeleta electoral están todos quienes aquellos aspiren a la alcaldía, a la arquitectura, todos aquellos quienes aspiren a decirle la verdad a la gente. Sebastián, la candidatura suya está en firme. La situación respecto de concejales, concejalas y en el resto de la provincia. ¿Están presentando candidatos también? Sí, estamos presentando en 13 de los 15 cantones. Hay también, y para que incluso ustedes conozcan, en el caso de todas las candidaturas, ayer hablaba con las personas que componen la Junta Provincial Electoral, cerca de un 60% de subsanaciones de lo que alcanzábamos a conversar de todos los partidos políticos. Así que estamos en este proceso en estos dos días que nos da la Junta Electoral para subsanar ciertos elementos. Creo que el sistema más bien ha sido engorroso tanto para el CNE como para las fuerzas políticas en términos de que había que subir una serie de requisitos. Y como creo que estábamos familiarizándonos todos con este proceso, el sistema, todas las fuerzas políticas estamos en el caso de la subsanación, las mismas que se harán entre el día de hoy y el día de mañana para participar en 13 de los 15 cantones, en la prefectura de la SUAI, por supuesto, 12 jalías y en cerca de 50 juntas parroquiales de las 61 que tiene la provincia de la SUAI. ¿A qué se refiere con el 60% de subsanaciones? Ahí, digamos, el Consejo Nacional Electoral generaba ciertas obligaciones para que esta inscripción, en el caso de este año, sea vía la web, vía la red. Y en varios de esos procesos fallamos, creo, las fuerzas políticas, hay que asumirlo autocríticamente. En otros creo que se hizo demasiado engorroso todo el proceso para subir toda la información que necesitaba las fuerzas, digamos, las fuerzas políticas. Y en otros casos hay absurdos. Voy a señalar uno. Por ejemplo, le piden desde copias de cédulas y certificados de votación cuando en la declaración juramentada ya uno presenta las copias de las cédulas. Es decir, el papeleo que antes se hacía en el CNE hoy se trasladó a hacerlo de manera digital. Y creo que en ese ámbito, tanto el CNE como las fuerzas políticas, tuvimos ciertos errores que creo que vamos a ir subsanando. Ayer, por ejemplo, nos decía en el caso de concejales de Oña, no subieron ustedes la declaración juramentada cuando les demostramos que sí estaba subida la declaración juramentada. Es un proceso larguísimo que creo que todas las fuerzas políticas estábamos en aprendizaje en esta nueva modalidad que ha planteado el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, dentro de los plazos que establece la ley vamos a inscribir las candidaturas que nos propusimos inscribir, que como lo decía, son cerca de 50 juntas parroquiales, 13 cantones, por supuesto, el Día de Cuenca y la Prefectura y Viceprefectura de la SUA y Gustavo. Hay también nuevas normas que se aplican en estas elecciones relacionadas con la participación de mujeres y de elementos jóvenes. ¿Estos temas, así como los de alternabilidad de género, han sido también parte de estos pedidos de subsanación? No, en este caso no, porque el sistema mismo del CNE casi que era determinante. Usted no podía subir si no cumplía con el porcentaje de mujeres en las alcaldías y de jóvenes alcaldes a nivel nacional. Si es que no cumplía inmediatamente, como se dice en términos coloquiales, rebotaba la restricción de candidaturas. Entonces, creo que todas las fuerzas políticas cumplimos, además, con un derecho de que la paridad y el porcentaje de mujeres, ojalá, en la próxima elección, llegue prácticamente al 50% de la composición de las listas. Este es un derecho que creo que fue alcanzado importantemente por la lucha de las mujeres y la cual hemos respetado todas las fuerzas políticas. Sin embargo, Sebastián, el número de participación de mujeres cumple con la norma y con los requisitos, pero se ha visto reducida de manera importante. Hay una sola candidata mujer a la alcaldía y son muy, muy pocas las listas que efectivamente tienen una mujer liderando el listado de concejales, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos de las juntas parroquiales de Cuenca, tenemos cinco candidatas alcaldesas mujeres. De las concejalías, en el caso del Cantón Cuenca, dos distritos lo encabezan mujeres. Tenemos dos candidatas alcaldesas mujeres, el resto se compuso mediante alianzas en la provincia de la SUAE. Sin embargo, yo coincido con usted, estimada Rosana, no alcanza todavía realmente la participación de las mujeres y es una autocrítica que debemos hacernos todas las fuerzas políticas y si uno mira, todavía no hay resultados finales a nivel nacional, la participación de las mujeres todavía es minoritaria y creo que es el gran desafío de las fuerzas políticas intentar que en las capitales provinciales en las prefecturas tengamos como se ha planteado como desafío el 50% de participación de las mujeres y ojalá además luego la composición de los consejos cantonales del Congo P, es decir, de todos los prefectos y prefectas de la SUAE llegue a ser también del 50%. Coincido con usted y es una autocrítica que la asumimos en el término de formación, de incorporación de las mujeres incluso a los elementos de dirección. Nosotros en Unidad Popular tenemos el 50% de mujeres también desde hace rato en términos de lo que significa la dirección también de los partidos y nos hemos dado como desafío que este mismo porcentaje esté expresado en la composición de las listas. Ahora, abogado Ceballos, entendemos que este tema de las impugnaciones está previsto en el Código de la Democracia, que candidatos, tiendas políticas, actores políticos en general e incluso simples ciudadanos tienen la opción de impugnar una candidatura si consideran que está fallando en alguno de los aspectos de carácter legal. Cuando conversamos hace pocas semanas en entrevista justamente en voto 2023 con Luca Palanca, él nos dijo que tenía casi certeza de que habrá alguna impugnación a su candidatura. A más de esta observación que usted la minimice y señala es una cuestión prácticamente de forma, ¿se ha presentado alguna preocupación o impugnación por algún actor político? Pues hemos escuchado que también este discurso de alguna manera el potencial candidato Luca Palanca lo mantiene en las redes hablando de que hay gente de que se está oponiendo a su candidatura. Bueno, es sabido y hemos identificado y a eso se refiere Luca de que han regado la voz, han pasado la voz de que Luca no va a ser candidato y eso lo han hecho varias fuerzas políticas. Debo yo decir que no hay ninguna impugnación oficial de ninguna fuerza política a la candidatura de Luca Palanca y creo que tiene que ver con el hecho de que era una exposición impugnar u objetar que es el término concreto en este momento de la cuestión electoral. Ninguna de las fuerzas políticas ha objetado y creo que tiene que ver con el hecho de que no se puede objetar a un candidato que ha generado la expectativa que tiene Luca Palanca en el caso de la candidatura de él. Por eso ninguno de ellos lo ha hecho. Sin embargo, sí se ha regado vía redes sociales y se ha regado incluso en territorio esta idea de que no puede ser candidato por su condición de extranjero. Pero yo insisto a afirmar mi estimado Gustavo que Luca no es extranjero tiene la doble nacionalidad la nacionalidad italiana nació en Italia y la doble nacionalidad que la consiguió por méritos además emitida por la propia presidencia de la república y eso le hace competente para ser candidato eso tiene todos los derechos políticos. Imagínese Gustavo una demanda internacional en este caso del candidato Luca Payanca por haber violado sus derechos de participación sus derechos políticos sería gravísimo para el Estado ecuatoriano y no que la Junta Provincial Electoral conocedora de estos temas hay abogados en la Junta Provincial Electoral arriesgue digamos el prestigio que tiene el Estado y la función electoral teniendo una decisión contraria a derecho y contraria a la justicia nosotros vamos a seguir pese a las intenciones que tengan los mismos de siempre de que Luca no esté en la papeleta de que no lo tengamos a Luca diciendo las cosas que piensa que cree que creemos en general que es necesaria para un cambio en la provincia de La Soa y en la ciudad de Cuenca Vayamos al tema que usted tocó ya parcialmente el de la participación de mujeres en estas elecciones se da coyunturalmente el ingreso de cuatro concejales mujeres al Consejo Municipal de Cuenca por la renuncia de otros cuatro concejales hombres pero en cuanto a la Alcaldía de Cuenca hay solamente una candidata mujer en la ciudad de Quito entendemos que hay tres en la ciudad de Guayaquil la dos ¿cómo ve usted este tema y la aplicación de la normativa actual que pretende cada vez dar más espacio a las mujeres? yo creo que el movimiento de mujeres ha ido consiguiendo sendas definiciones en términos de paridad que han sido incorporadas al código de la democracia pero debo asumirlo y debo admitirlo las fuerzas políticas no estamos preparadas para asumir ese desafío y creo que es evidentemente parte del machismo el patriarcado que todavía persiste en las organizaciones políticas nosotros desde la lista 2 desde la unidad popular hemos intentado ir solventando esto que también son las taras que tenemos todas las fuerzas políticas no hay ninguna otra explicación Gustavo y debemos asumirlo autocríticamente aquí no caben medias tintas sino una posición firme en términos de los derechos de las mujeres yo he comentado en la pregunta que anteriormente lo hizo Roxana las candidaturas que se han promovido que están establecidas que las vamos a defender de mujeres que tiene la unidad popular sin embargo tampoco son suficientes y creo que es urgente y necesario que llegar a ese 50% de participación por ejemplo de alcaldesas en los cantones lo que significará que en los 15 cantones tengamos por lo menos 8 mujeres poco haciendo este principio proactivo en términos de las mujeres de las 21 parroquias tengamos 11 candidaturas de mujeres y que por supuesto incluso diría iría más allá que de las capitales provinciales el 50% de los partidos políticos presentemos a candidaturas que vengan del lado de mujeres creo que es necesario deconstruir aquel pensamiento que tenemos arraigado las fuerzas las fuerzas políticas y que se expresó por ejemplo con esa discusión que a mí me pareció absurda que hicieron varios municipios cuando enfrentaron aquel planteamiento de que las vicealcaldesas deban ser obligatoriamente mujeres hoy hay una decisión de la corte constitucional que recuerdo yo lamentablemente no se cumplió en el caso del Cantón Cuenca y hoy tenemos a dos varones dirigiendo la alcaldía y la vicealcaldía del Cantón Cuenca eso es un absurdo que creo yo que troncha esta capacidad y esta posibilidad que tienen las mujeres de participar en política nosotros estamos profundamente comprometidos con eso y a solventar esta crítica que también la asumimos como partido político sin medias tintas y a propósito quien es la candidata de unidad popular a viceperfecta es una compañera que proviene del movimiento de mujeres precisamente es Mayri Zavala la doctora Mayri Zavala que estuvo hasta hace poco en el consejo de protección de derechos y que proviene de la defensa de los derechos y precisamente de la lucha por la paridad que es parte del movimiento del conjunto del movimiento de mujeres que ha compartido y que en estos días además nos ha dado muestras de una vitalidad increíble enfrentando al poder enfrentando a la institución de la policía y con quien precisamente valga la oportunidad expresamos nuestra profunda solidaridad al movimiento de mujeres y por supuesto a la madre de María Belén que claro es un caso que nos aterroriza y que nosotros lo hemos señalado concretamente es un crimen de Estado todos los componentes suponen que hay un crimen de Estado en el caso de María Belén nos solidarizamos no solamente con su familia sino por supuesto con todas las mujeres que diariamente tienen que vivir esta amenaza que tiene el Estado y que tiene el patriarcado el machismo que gobierna la ciudad y la provincia le agradecemos por sus informaciones y comentarios abogados ceballos el abogado Sebastián Ceballos es precandidato a la prefectura de la SOA y se encuentra dentro de este proceso justamente las candidaturas ya debidamente aprobadas serán anunciadas recién en diciembre por las autoridades del Consejo Nacional Electoral son las 8 horas con 7 minutos en Coperco siempre pensamos en tu bienestar y ahora estamos más cerca de ti